R.I.S. Velázquez, Chacabanas y más, aquí tenemos todo lo que necesitas para el buen vestir. Estamos ubicados en la Niana Vargas, número 71 Fonao, con el teléfono 809-670-7005, con horario de lunes a sábado, de 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para Dios todo es posible, R.I.S. Velázquez, Chacabanas y más. R.I.S. Velázquez, Chacabanas y más, aquí tenemos todo lo que necesitas para el buen vestir. Estamos ubicados en la Niana Vargas, número 71 Fonao, con el teléfono 809-670-7005, con horario de lunes a sábado, de 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para Dios todo es posible, R.I.S. Velázquez, Chacabanas y más.